Hoy estamos en condiciones de decir que tenemos corregidas y procesadas en el orden de las 220.000, 230.000 firmas en la Casa del Partido Colorado. El sector Unidad Nacional del Partido Nacional tiene otras tantas de miles repartidas. Los diferentes compañeros de todas las agrupaciones de todo el país también harán lo propio e irán entregando en las próximas semanas. Y entonces a partir del trabajo que podamos desarrollar este próximo sábado, nosotros tenemos la más firme convicción y expectativa de ya estar alcanzando definitivamente el número de firmas requeridas, sobrepasándolo de manera considerable. Que ejerza con la BIC, con la BIROME, un derecho fundamental establecido en la Constitución de la República. De esa forma, estamos acercándonos a la gente en Montevideo, como se ha dicho, a través de 120, 130 puestos que van a estar distribuidos a lo largo y ancho de toda la capital. Y otros tantos que lo van a hacer en todo el interior del país.